Es que no hay nadie, men, a ver, voy a ver por aquí Oh, ahí está Nate, ahí está Nate, ahí está Nate, ojo Un poquito de suspense, ¿no? Podría ser el fin del hombre araña ¡Holy moly, locos! ¡Holy moly! Hacen así como ahí, tic, 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 tic ¡No! ¡Wow, wow, wow! ¡Esto es muy rápido, eh! Y me fijé quien se metió para ese lado, pero Mataron a Manny Eso fue muy rápido Yo estaba con Jenny Esta vez no voy a inculpar No voy a inculpar, a ver ¿Pero se habieron algo o qué? Yo para yo no me hubiera aculpado, eh Digo, ni me hubiera aculpado, más bien Es que va a pasar el diadito Y nos vamos a citar todos granadas Pero yo solo diré que yo Alar no lo vi, la verdad ¿Qué? ¿Está contigo en administración? No te vi porque no había luz ¿Cómo te iba a ver? ¿Qué? ¿De cierto? ¿Qué pasó? No, 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 estoy muteado Estoy escuchando ¿Qué pasó? Ah, muy bien Ah, es que peda Porque está muy bien Mi video estaba por ese lado Muy bien Ay, chicos Ay, chavales ¡MEN! ¡Oh, my God! Estuvo muy cerca ¡Eh, Alex Soto! Gracias por las 100 estrellotas, bebecita Muchísimas gracias Gracias, bebecita, por las 100 estrellotas Me voy a poner aquí ¡Ja, ja, ja! Me tuvo miedo Ahorita voy a poner la de esta Ahorita voy a poner la de esta Vámonos al reactor Ok, aquí está la Tefi Aquí está la Tefi Cracks Voy a hacer como que estoy viendo aquí Aquí ¿Se sospechan porque te cae? Pero, men, pues ¿Qué voy a decir, men? Yo fui el único que me fui por la izquierda, men Entonces Ahí fue súper un Loki Ahí fue súper un Loki O pueden saber si estoy aquí o acá ¡Uy! Es un mono este crack ¡Uy! Es un mono este crack ¡Es un mono este crack, loco! ¡Oh! Fue Jenny Y fui yo, ¿eh? Y fui yo Electricidad Ok En la entradita Alguien me vio en la administración Sí, yo te vi Yo te vi, yo te vi Y de hecho ya iba a ir para el otro oxígeno Porque te vi ahí ya en ese Y ya fui para el otro oxígeno Bueno, perfecto Carlitos, venías por ahí Nomás les aviso eso Yo estaba en el motor Estaba Venía por donde? Por el pasillo de electricidad Venías por el pasillo Sí, por eso No estabas en el motor Venías por el pasillo de electricidad, crack ¿A qué? ¿A cuál encontraron? Porque Al verde ¿Eh? Al verde ¿Eh? Y Ovi, ¿dónde estaba? Sí, pa No, no, no Sí, sí, sí ¿Pero con quién se fue? ¿Nadie vio? No La última vez que había Nadie lo estaba haciendo Simón Dicen Ajá Así es Así es Y luego ya bajé para Pues para hacer una misión Ahí mismo en electricidad Y ahí estaba ya Doblado Y Carlitos venía de ahí Me lo topé de ahí frente Carlitos Entonces que Yo estaba en el motor izquierdo No estabas en el motor ¿Me dijeron? Sí, que estaba en el motor Te estaba diciendo que te encontré ahí Antes de que llegaras O sea Bueno Visto, voy a hacer la cantaría Es verdad Yo te lo voy a decir algo Y es que Yo iba bajando De De los De ¿Cómo se llama eso? Desecha gasolina Bueno, de ahí iba bajando Pasé por electricidad Vi como Dogos Entró Después me devolví Porque dije O Dogos va a matar a alguien O lo van a matar Y vi que de ese lado Venía Lawler Yendo hacia administración Y luego vi que Neida entró En electricidad Y reportó el cuerpo Pero el que estaba saliendo De ahí era Carlos ¿No yo? Yo no vi a Carlos salir de ahí Entonces Ojo con Lawler Sí, ojo Yo no soy Carax Yo no soy Deberían de votar por él Y la Tefi Uy, es que men Es que Es que mató ahí Es que mató ahí Si me Si me Si me Si me tienen acorralado Voy a Voy a hacer que voten por él Men Si me tienen acorralado Voy a hacer que voten por él Carax ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto faltan? Vámonos a comunicaciones Vámonos a comunicaciones Ahí está Está ahí Es que está difícil Men Está difícil Vamos a hacerlo de acá Vamos a hacerlo de acá Me voy por la parte de acá Carax Porque de verdad Esta me la están poniendo difícil Men Pero Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Una doble Y ya estuvo Una doble Y ya estuvo Y me lo topé Ahí el marrano Es que no hay nadie Men A ver Voy a ver por aquí Oh, ahí está Neide Ahí está Neide Ahí está Neide Ojo Sef 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 Lo vimos Lo vimos Lo vimos Se marcaron una doble Entre Carlos y Lawler No No fue Sef Acabo de ver cómo lo partiste Bro Dudo mucho que haya sido Sef Porque yo estaba con Sef Haciendo Simón Que no pues Que no pues Que si fue Sef Y se me rió Se me rió No Es Sef Primero por Carlos Es Sef Es Sef Yo jalo Primero por Carlos Que no Que Sef No, no, no Yo ni estaba ahí Men Yo ni estoy Y votaron por este Los dos votaron por Oh, que unloqui Oh, que unloqui Oh my god No puede ser posible No puede ser posible Diez segundos Ahí está Necesito sabotearlo lo más que pueda Antes de que lo ponga Uh, ya lo puso Men Oh, no 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 lo pude hacer Pero entonces Que no soy yo Que no soy yo Bueno, bueno Si me votan Pero voten también a Sef Si no soy yo ¿Ok? Va Hay una posibilidad Casi nula Yo voto por mi mismo Yo voto por mi mismo Pero lo votan a él Que sean de palabras Y lo votan a él Ah, mentira Se la cree Men Que mala suerte Merci, ya sé Que mala suerte Que mala suerte Que mala suerte Y lo voten siempre ¿Entonces qué?